Aquí la persona, todo lo que habló un manguero de ella porque lo dejó plantado, ¿se acuerda? Sí, claro, me acuerdo. ¿Qué le dijo usted manguero allá? Lo único que me dijo es que no quería hablar conmigo y no quería, no me quería ver, que no quería querer explicaciones de nada. Eso fue lo único que me dijo, pero no sé qué más fue lo que él habló de mí. Tiene que haber un promotor de eso, esa separación. Por la culpa de la rosa, el mismo manguero ha dicho que por culpa de la rosa, hasta que ha venido a contar, por culpa de la rosa. Me separaron a mí. Y la Brenda, ¿cómo fue la palabra que era muy bocona? Como que usted envuelve a los, como que se debe entender como que usted envuelve a los hombres y después los usa. Son los juguetes, son los juguetes, son los juguetes, son los juguetes, son los juguetes. Pero yo no sé por qué el manguero habla de eso de mí, si yo por lo que tengo entendido, yo mire eso estaba. Pero vos también lo deberías hablar así con aquel, mala onda. Porque él, antes de mí, el tanto que me decía mi amor aquí, mi amor allá, que no sé qué. Cuando iba en el carro, yo lo veía que decía, no mi amor, ahí al ratito te llamo, mi amor, tenerme paciencia, estoy en el trabajo. O sea, yo no era su pendeja de él. Escuche, Brenda, usted es una mujer, si la mujer es de respeto, se tiene que ir a su lugar. Ajá. Y no le hubiera soltado nada. Yo no le solté nada. Claro que sí. Usted vio como la agarraba aquí fuera de la vida. Me abrazaba, me abrazaba así, cierto. Pero ahora que le voy a soltar la coche, ¿no? ¿Y ahora que te grita manguero? No. A mí mismo me lo dijo. Brenda, no ve lo que te gusta. Eso pasó a ti. Eso le dijo él. Eso me lo dijo él a mí. Y había como mentirosos. Lo que pasa es que es lo que quiere es que uno quede mal así. Y él quiere quedar así, mire, como un santito que no mata ni una mosca. Por eso las mujeres quieren quedar en su lugar cuando lo están molestando. Y conocer al hombre, porque muchos hombres, yo soy hombre, pero muchos sabemos de que no somos cabales. Incluso, ese día que yo llegué a la sede, porque yo me presenté, ayer creo yo que me presenté allá en la sede. Y hubo una persona que se acercó conmigo en el carro y me dijo, mira, me dijo, él se quedó llorando, me dijo, porque no le dices nada que aprobar, me dijo. Y yo creo que ahí venían ellos también cuando se acercó esa persona al carro y me dijo así. Por lo menos, le dije, se quedó con ganas y no le solté nada. Ahora ya que él ande hablando que yo le solté, como él dice, pues azareado se quedó. Pero él dice que él se quedó conforme, aunque no le diste nada, pero él se quedó conforme, que te jugó todas las chichas, las nardas. Solo que me tocó aquí, ve, solo así me hacía. A mí me lo dijo él mismo. Él dijo que sí se la había confiado. Pero por lo menos, la verdad, yo sé, porque cuando le dijeron eso ya en la sede, le dijeron, por lo menos él se quedó con ganas. Así que la aflojé, discúlpenme, la expresión, no la aflojé, la cuca, como él siempre lo ha dicho. Pero así sí le diste. Pero por lo mismo, porque él quiere quedar en bien, quiere quedar como un santito. Porque él dice que es la maña que tenés con los hombres. Porque mira. Porque mira. Incluso, él está. Porque dijo que solo le gusta andar comiendo. Es que él ya había visto cuando usted también se estaba, digámoslo así, no sé si así fue. Cuando usted también le estaba diciendo a don Lino que no se le paraba. Dice que él ya había visto los videos, pero no le quería decir para ver hasta dónde iba. Pero yo creo que lo hubiera dicho, porque incluso yo como le había dicho a él, que yo tenía, no todos, vamos así que fuimos unos santitos, que hicimos errores en el pasado. No, porque todos tenemos. Mira, pues esto él lo contó ahí en el estado no solo hombre, va. Sí, es cierto. No, porque yo no quiero ir a la nueva y no tengo moto, ella me está pidiendo que vayamos. No. No. Ay Dios. El niño que sí se la había comido. No. Incluso, ese fue su gran enojo porque cuando yo estaba en mi casa, me mandaba el mensaje, hola mi amor, ¿qué estás haciendo? Podés salirme. En visto lo dejaba el otro día, me decía, sos culera porque no me contestaste. Yo le presté a él. Yo le presté a él. Pero vay, vos deciste que mejor le diste. No, ni nada. Después que no me había pagado, estábamos ahí en la nueva y se acercó conmigo, préstame 50 pesos. Págame lo que me debes, primero después te doy, y por eso es que él es tardío y habla, porque sabe que no le solté nada. Y él lo que quería aprovecharse, pensaba que, discúlpenme la expresión, pensaba que aquí había otra rosa para él. Pues sí. Eso me dio cuenta de él. Porque ahí estaba la rosa cuando Julio me pagó 100 que sales. Estás diciendo que la rosa es chimona. No, que le daba pisto a Julio y él pensaba que yo era igual que ella porque andaba junto con ella. Porque eso es lo que él pensaba que yo iba a soltar pistos regalados como la rosa. Pensaba que yo era igual que la rosa. Sí, porque ella... ¿Qué está hablando Brenda? No, que ese manguero como habla de mí, que pensaba que yo le iba a soltar pistos como la rosa que soltaba pistos a vos. Yo sí se lo cobraba, yo si no. ¿Vaya a decírselo a la rosa? Pues sí se lo voy a decir, porque la rosa sí te da. ¿O también le tenés miedo a la rosa? Yo me daba, ay chis. Pues sí, yo no tengo a nadie. Incluso por eso es que manguero habló y habló, porque como lo primero que le ardió a él, fue que le cobré los 100 que sales. De ahí empezó su ardor de él. Estás hablando de su buena, mire. Eso era lo que... Eso fue lo que a él le dio. Le debía como le iba a caer más. Porque cuando yo le cobré, en la tarde se puso trompudo conmigo, porque le dije yo, yo estoy manteniendo, y a usted solo no le alcanza el pisto, le dije yo. Y yo por eso la traje con casaca, porque Don Lino le quería decir lo que manguero andaba diciendo. Sí, claro. Incluso ahí estaba... Ahí estaba... Y no, vos estabas encaramado en el carro, ahí estaba... ¿Pero por qué le dijo a Don Lino? Pero por estarle a quedar en... El que me quiere hacer quedar en Mal Willy, y él quiere quedar en bien. Incluso aquí cargo las fotos de la que es novia de él y hasta dedicándole mi hijo. Ah, enséñenlas pues. Pues sí, aquí cargo las fotos. ¿Y quién te pudo esas fotos? Yo las tengo ahí. Si le pregunto a Manguero lo que él me dijo delante de ella, a ver si se niega o... ¿Aquí está bien? Es que sí, es que sí. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ah, la, la. ¿Vos no más? No, tú eres eso que le va a decir algo Manguero a él. ¿La puedo enseñar? Que me diga. ¿La puedo enseñar? Pero que muestre. Pues sí, al tanto que quiera quedar en bien. Pero yo no me te decía que esa está más bonita que vos. Y a mí qué me importa si yo... Pues sí. Yo me le metía. Incluso hasta ahí estaba más con él y llegaba a abrazarme por detrás. ¿Y vos tenés la culpa que te dejaste? Sí, cierto. Yo me dejé. Pero ese me ha dejado. Pero porque... Miren, bueno. Yo me dejaba porque yo sí lo quería. No vas a tener problemas con Manguero. Yo sí lo quería, verdaderamente yo sí lo quería. ¿A quién? A Manguero. Pero con eso que él hacía que a veces iba hablando y con eso que me dijo... Empezó cuando él me dijo aquí que él me ponía gatas que yo le pedía cuando era mi espira. Todo eso era mentira. ¿Acaso que Donino va a decir yo puse así a la doña Michi? E incluso cuando llegamos ese mismo día fue cuando él me pidió favor a mí que le sacara unos centavos de mi cuenta. Es que va a tener problemas con la que le pasó la foto a la Brenda. Porque Manguero no le mandó. No, ahí estaba el estado. Ahí estaba el TikTok subido. No, no era el estado. Porque vos me contaste. No, e incluso en el TikTok le comentaron que tanto que eres de la Brenda, que eres un show, que no sé qué. E incluso en el TikTok está porque yo lo estaba viendo desde hoy. Y cuando me dijimos esto que qué se siente. Y él me dijo todo eso porque yo eso sí lo afirmo que todo lo que él dijo era mentira. ¿Por qué él siente que te puse a gatas? Y eso sí era mentira. Porque el día que me botaban de la Griselda. Pero vamos a ver lo que sí, él dijo que sí se la había comido. No, pero de la misma forma yo puedo asegurar que no. ¿Cómo me voy a revolcar con él si eso? ¿Y si usted le pregunto? Pregúntale que me lo diga. Le preguntamos. Incluso. Le pregunto a mangueros de la ciudad. Y que yo esté ahí y que me diga las cosas. Pero como ahorita se fueron a comprar arriba agua. Cuando venga. Cuando venga padre. Ese, él, incluso el muchacho que llegó ayer a la SEA se fue poner en el carro y me dijo. El manguero está trompudo. ¿Por qué? Le dije. Porque dice que te fuiste con marido y ni le dices de aprobar nada. Eso es lo que hay le dar. Dijo. Ahí estaba el kit y estaba Wicho con él. Por lo menos se quedó trompudo. ¿Usted no le pedía a él? Pues no. Y él me decía. Mira, me decía. Vamos a, vamos a la nueva. Me dijo. Vamos a tomar. A ver qué día te aviso. Porque incluso el día. Ale, Wicho. Sí, Wicho. Sí, Wicho. Yo no fui con vos. Con la rosa también. Ah, pero con la rosa. Con la rosa. No solo vos. Sí. Pero fuimos. Pero fuimos. Eso sí, no. Incluso. Ese día que. ¿Cómo fue la palabra? Pero hay que decir lo que es. Hay que decir lo que es. Me tiras a la, afuera. E incluso ese día también me. Si te envía vos Brenda Manguero. Anda ahí atrás. Pongamos así de vos. Sí. Porque necesidad tiene que. Lo anda encargado. Que no tiene moto por eso. Pero que no. Pero que no cargan moto. Yo a favores. No me costó hacer también. Y él me decían. Déjame a ver si le ibas a la Carla. Pero mire. Después de que le hizo un favor. ¿Qué no habló de ella? Pero yo. Pero mira pues. E incluso. Pensaba que ella no iba a volver ya. No iba a volver y no se iba a llegar a enterar. Ay Dios. Incluso ese día cuando la Rosa estaba peleando con Julio. Invitándonos ir a la playa estaba también. A la Rosa y a mí. Y Manguero te dijo una palabra. Lo dijo a uno. A mí me lo dijo. Decilo. Dije que hasta te. Te dio por chiquimulía. Por otro te quemó las largas. Chiquimulía. Se fue a desvirgar a lo que tiene por ahí. Tal vez porque conmigo con las ganas se va a quedar. Cuando estuvo el pato te dio eso. Ay Dios con las ganas. Incluso ese día hasta llegando en el carro venía. Que no se que. Que yo la. Incluso. ¿Y sabe que venía diciendo? Que la iba a ir a pedir. Y porque lo mandó a la mierda. Dijo que. Que por eso ya no la pudo ir a pedir. Y ahí. Con uno queriendo la pendejía. Ahora si Manguero le va a decir que es chismoso. Dígale usted. Lo mismo que vos hacía. Me tocó a mí. Ajá. Pero por lo menos. Se me pegó algo de lo chismoso de él. Yo afirmo que yo con él nada que ver. Y hay que. Pero. Él puede decir que me agarró como sea. Que no se que. Pero la mejor versión de mí. Yo lo sé. Yo sé que él no le afloje nada. Aunque él hable y hable. Porque él habla. Porque está ardido. Y hoy lo que le voy a decir. Segurito. Te negas. Porque ahora como estás con tu marido. Te negas. Ajá. Yo puedo confirmar. Que me fui a coger con Junior. Lo puedo decir. Que me fui a coger. Con Gucho. Con Gucho también. Con el que era mi novio. Y lo puedo afirmar. Pero no voy a decir. Me fui a coger con él. Porque sé que es mentira. Pues si. Lo que es. Lo que no es. Ajá. Yo le puedo decir. Me fui a coger con él. Y incluso. Y que me hubiera ido a coger con él. Le hubiera dicho. Me fui a coger con él. Pero sé que no es verdad. Y yo puedo decir. Con quién me fui a coger. Y con quién no. Mientras no. Si es mentira. Que él se hizo de usted. ¿Para qué? Por eso. Mira Puedo Lino. Porque él ahorita me quiere hacer. Quedar en mal a mí. Quiere quedar en bien él. Después de todas sus mierdas. Que él hace. Todas sus mañoserías. Que él hace. Quiere quedarse como. La víctima él ahorita. Después de todas sus mañoserías. Eso es lo que él quiere ahorita. Pero él pensó que ya te ibas a regresar. Él pensó que ya no me iba a enterar. Ahí solo vos sabes la verdad. Pues sí. Y ahí sí como dijo. Yo puedo decir. Con quién me fui a. Como a acostar. Yo sé con quién tuve relaciones. Pero con él sí nunca. Incluso lo dije. Y lo saben aquí. Con quién me fui. Con Junior. Con Junior. Y con el que era mi novio también. Pero mala onda que Junior. Vos te fuiste así bola. ¿Sabes si es cierto? Sabes que le ibas metiendo el dedo. No tampoco. Eso sí es lo que hacía usted. Es el vertigoso. Cállese usted. Cállese porque usted también. Cállese. Mejor no hable porque a usted no le conviene hablar. No hable porque a usted no le conviene hablar. No hable porque no le conviene hablar. Cállese mejor porque no le conviene hablar. Cállese mejor porque no le conviene hablar. No será que iba atrás de él. Vos hombre. Quisiera. Quisiera. Mejor no hable porque yo solo soco las manos. Así como me socaste a mí. No. Solo porque de aquí me iba agarrando. Dice que me iba metiendo. Como ya lo tenían bien enchilado. No. Los ojos por eso no miró bien. Es que ella dice que el día que te fuiste con nosotros y nos echamos unas cervezas. Pero cuando vos te tomaste solo tu michelada. ¿De eso quiere decir ella? No. 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 Fue ese día que la yesi se fue de viaje y ya en la tarde estaba. Está malito. Y porque la yesi no está por eso está tomando. Mentira porque ese día siguió grabando conmigo. No. Él conmigo siguió grabando. Ajá. No le conviene hablar porque yo sé la verdad. No. No. Pero mire yo ese día solo vi que le va la mano aquí. Si no le gusta. Usted dijo que me iba metiendo de nuevo. No. Estábamos jugando. Vieras que la venda iba ayer. Ayer le dije. Creo que fue sábado. Metiendo de mano. Domingo. El día lunes lo dije yo. Es que yo también vi cuando iban para allá. Sí. Pero yo no lo dije saben por qué. Porque alguien más la iba a ver. Porque yo sí la vi. Es cierto. Y así. No. Él me llevaba hacia aquí. Porque incluso hubo una persona que ya hace tiempo me dijo. Si quieres afirmamos esa mierda. Porque así me dijo. No. Eso no tiene importancia. Sí. No tiene importancia porque le iba a decir que no hice. Se murió. Porque incluso ella iba atrás de mí. Porque yo la llevaba él y ella llevaba la otra. Pero incluso aquí me llevaban la mano. A la grosa. A la cara ya. A la cara ya. A la cara ya. A la cara ya. Entonces no. Dice que no. Dice que no. Dice que no. El manguero que no quiere hacer quedar en maldita. Porque el chimón viene aquí. Yo escuché lo que yo le iba a volar. Pero manguero sí. Quisiera. Si estaba que se me acercaba. Aquí se le paraba la talera. Me decía. Cuando vamos. Y come mierda. Pero Brenda legalmente que no más dejaban de grabar. Usted se va a traer. Sí. Una vez allá en la casa de la Roma. Brenda se acostó. El carro y el manguero. Ay. Me tapa tu cosa. se emocionaron la brenda traen sueño y venia el carton ahi yo pienso yo pienso que puede ser cierto pero miren ese bolino el manguero hablando asi lo que es solo viendo a la carla que viene afuera se le para la verga no digamos que lo andara queriendo tocar a uno pero asi como agarra hasta por detras hasta la chimica igual la carla que asi le hace a manguero pero incluso que yo hubiera tenido algo que ver con el yo le hubiera dicho y que me lo diga y que me lo diga la cara si es cierto ahorita como ya ni sabe ni sabe por que habla esa mierda como sabe que ahorita ya no hay quien lo va a ir a su casa por eso no quiere hacer que hagan malabundo como no tiene moto por eso quiere por eso es que vayan hablando eso y eso porque sabe que no hay quien lo va a llevar bueno